no 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 ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Gracias! 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 No sé ni dónde vengo, ni te odio al pez, malo fuerte en el mundo hay que ir hacia los dos. No sé cómo me atender y no sé cómo me crees, y te quiero muy peseira cuando vuelvo a volver. En el mundo hay que ir hacia los cielos, y te quiero muy peseira cuando vuelvo a volver. un marido que nunca se te murió, y muere un marido que muriera desde el mundo de la vida, y muere un marido que murió, 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 ¡Vamos a ir al cielo! 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 ¡Eso! ¡Vamos a ir al cielo! Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando ya. Somos sus amigos Julián Álvarez, la Norteño Banda. Banda Cielo para todos ustedes.